Las buenas prácticas en gestión pública están haciendo Perú. Por eso, démonos un momento para conocer más de cerca a los ganadores de este año. Todos los años Ciudadanos al Día organiza el premio a las buenas prácticas en gestión pública. Este año compiten 230 iniciativas y hoy es la ceremonia para conocer a todos los ganadores. ¡Vamos! Cuéntenos sobre la labor del jurado de este año. El jurado trabaja a través de reuniones en las cuales se va informando por parte del jurado técnico de las distintas acciones realizadas por los consulantes. Además, recaba la opinión de este equipo técnico sin que ella obviamente sea vinculante, sino más bien un punto de partida para la propia evaluación. Se discute entre los propios miembros del jurado hasta llegar en todos los casos a conocer. Luis Antonio, estamos en la premiación de buenas prácticas calificadas y me has contado que tu distrito, nada más y nada menos, han calificado nueve prácticas. Nueve, presentamos once, nueve han clasificado. Esperamos tener algún premio. ¿Qué ha significado para ustedes este reconocimiento? Bueno, es de mucha importancia para nosotros porque hemos tenido apoyos de ONGs, sabiendo que en Quillo se hacen bien las cosas, tenemos iniciativas. En los ambientes gubernamentales muchas veces se nota lo negativo. Yo creo que Ciudadanos al Día está rescatando lo bueno también que hay en la gestión pública. ¡En Quillo estamos haciendo Perú! Me imagino que esa no es la primera vez que el Ministerio de Agricultura postula el premio. No, no, hemos presentado desde hace tres años cuando se instauró y esperamos también tener una buena participación en este evento. ¿Y cómo han recibido el calificativo de buenas prácticas? Porque si bien aún no han ganado, ustedes ya han sido calificados. Bueno, tengo la seguridad que vamos a ganar porque los proyectos que hemos presentado son bastante prácticos e instructivos. Edmundo, cuéntame sobre la buena práctica en gestión pública que Guanchaco ha presentado. Bueno, por segundo año consecutivo en promoción de identidad cultural presentamos el proyecto Casa de la Cultura del Distrito de Guanchaco. Ustedes ya han sido calificados como una buena práctica en gestión pública. ¿Qué les ha parecido esta calificación? Es un poco el premio del esfuerzo, no solamente hay que trabajar para el premio, sino a lo largo del año hay que esforzarse para poder llevar un poco la cultura al distrito. En Guanchaco estamos haciendo Perú. Ahora cuéntame, ¿este año San Martín ha presentado proyectos? Han presentado tres experiencias que han sido calificadas. Estamos a la expectativa. Vas a hacerles barra hoy día, me imagino. De todas maneras, estoy tratando de verlos. Pero, ¿dónde están tus colegas? ¿Dónde están las personas que han presentado el proyecto? Porque yo te veo a ti con todos los periodistas, pero no estás con la gente. De repente va a ser sorpresa, no llegan todavía. Van a llegar cuando anuncien su nombre. Sí. Una barrita. Háganle barra. Una barrita. En Tarapoto estamos haciendo Perú. Amil, ¿tú estás hoy día representando a Ayacucho con una buena práctica en gestión pública? Cuéntanos sobre tu proyecto. Bueno, nosotros estamos trabajando en este distrito que apenas cuenta con seis años del primer gobierno municipal. Estamos trabajando en el tema de desarrollo humano. Y para esto nuestra política central es luchar contra la pobreza, para ello basado en la estrategia de desarrollo humano. Esto en realidad nos compromete mucho más a todos los ciudadanos, porque el tema del desarrollo no es del alcalde, sino de toda mi población, de todos los ciudadanos de este novísimo distrito. En Jesús Nazareno estamos Haciendo Perú. Quintal es que hay muchas experiencias en las categorías de introducción social y reducción en la cultura de la identidad. Que demuestran no solo una exitosa gestión, sino un patrimonio de la vida. Aplausos Debemos aprender como país que las cosas buenas deben mantenerse y mejorarse aun cuando las autoridades cambien. Muchas gracias. Aplausos Esta noche es una noche emocionante, no solo para los ganadores, pero para todas las buenas prácticas. Para mí es un honor participar en el proceso. He sido miembro del equipo técnico desde hace dos años. Esta es la tercera vez. Bueno, y algo muy importante es que si bien han habido ganadores el día de hoy, todos los proyectos invitados han sido ya calificados como buenas prácticas, que es bastante meritorio. Sí, sí, hay muchas buenas prácticas que hemos celebrado esta noche. Dentro de las buenas prácticas hay unos ganadores, pero yo quisiera felicitar a todos los cuales han calificado como buenas prácticas, porque ese es un gran éxito. Amparo, Mindez acaba de ser ganador en una de las categorías del premio a las buenas prácticas en gestión pública. Cuéntanos de este proyecto. Bueno, el programa nacional Guaguaguasi tiene diversas modalidades de intervención. Una de ellas es el trabajo con las empresas públicas y privadas para buscar el apoyo para la atención de los niños y niñas menores de tres años. Bueno, yo quiero saber, ¿es a propósito que no hay ningún chico acá? ¿O es completamente casual? ¿Es completamente casual? Es completamente casual. Es casual. En Mindez estamos haciendo Perú. Amílcar, finalmente tu distrito ganó. Efectivamente, finalmente Jesús Nazareno hoy está presente en el escenario nacional. ¿Cómo te sientes ahora con este triunfo? Bueno, muy contento y tengo la alegría de todo mi distrito Jesús Nazareno porque esto se debe a la participación y al compromiso de los ciudadanos que pagan sus impuestos en Jesús Nazareno y han apostado por ser grande este distrito. Bueno, ahora estamos con el equipo que trabajó dentro de este proyecto en Chanchán. ¿Cómo fue el trabajo en equipo de ustedes? Satisfecho. Es un equipo en el cual siempre coordinamos, siempre nos reunimos y siempre proponemos alternativas para poder sacar adelante nuestro patrimonio cultural aquí en Chanchán. ¿Se imaginaban ustedes que iban a ganar el día de hoy? ¿Estaban ya convencidos del triunfo? Sí, de hecho, sí sabíamos que íbamos a ganar. Hemos venido con esa mentalidad positiva y ahí están los frutos con el premio que hemos obtenido. Bueno, hemos tenido muchos ganadores el día de hoy, pero si algo es importante es que todos los proyectos que están hoy día reunidos han sido ya calificados como buenas prácticas, que es un reconocimiento bastante importante. Así es. Es muy importante para el país que se reconozca que funcionarios públicos, entidades públicas desarrollan actividades que mejoran su trabajo propio en beneficio del ciudadano. Y eso que se reconozca tiene un gran mérito, tanto para la ciudadanía que ve que hay cosas buenas que se hacen, como para los mismos funcionarios que ven reconocida su labor. Yo invitaría a todas las instituciones y empresas del sector público, primero a reconocer las cosas buenas que están haciendo. Muchas veces hacemos cosas buenas y no nos damos cuenta del efecto que tienen en la ciudad, en los ciudadanos, en general en nuestro quehacer diario. Así que yo sí los invitaría a hacer una evaluación de las cosas buenas que están haciendo y presentarlas, presentarlas con entusiasmo y con fe, porque hay todo un equipo técnico que va a evaluarlos, revisarlos y un jurado que está encantado de poder realzar estas cosas buenas que hacemos en el Perú. Así que animarse.